Los precandidatos Wilmer Ramos y Carlos Alvarado definirán este domingo quién será el representante del partido Acción Ciudadana para las elecciones presidenciales del mes de febrero de 2018. En el cantón de Pérez Celedón se habilitaron 12 centros de votación que se abrirán desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Repasamos los centros de votación. El Liceo Unesco, la Escuela La Hermosa, Escuela Hernán Rodríguez en Palmares, el Colegio Técnico Profesional de Pérez Celedón, la Escuela Juan Valverde Mora en Rivas, la Escuela de San Pedro, la Escuela San Rafael en Platanares, la Escuela Valle de la Cruz en Pejiballe, también la Escuela El Carmen de Cajón, la Escuela José María Valverde en Barú, la Escuela Calle Moras en Río Nuevo, la Escuela Gustavo Agüero Barrantes en Páramo. Los primeros resultados de esta convención estarían a las 9 de la noche de este domingo.